¡Suscríbete al canal! Necesito que me perdones por todo lo que te hice, por todos los maltratos físicamente y verbalmente. Creo que fue lo peor que he hecho en mi vida. No me lo voy a perdonar más. Fue por eso, y es una de las causas más importantes, es que yo fui a terapia. De hecho, ya me dieron el alta. Ay, vamos, vamos. Dame un beso. Bueno, déjame lo que quieras. ¡Dale! 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 ¡Dale!